Música Jamás podré olvidar Este lindo verano Con tus noches plateadas De luna bañada Tu cielo y tu mar Llena mi corazón Una dulce emoción Y se olvidan mis pedas Porque en ti puntarenas Todo es una ilusión Que más tarde se irá Yo no quiero pensar Que debo retornar Y vivir del recuerdo De noches plateadas Y sol el tropical Y esperar Hasta el otro verano Cuando yo con mis penas Volveré a apuntarenas A tu playa a esconder Yo no quiero pensar Yo no quiero pensar Que debo retornar Y vivir del recuerdo De noches plateadas Y sol tropical Y sol tropical Y esperar Hasta el otro verano Cuando yo con mis penas Poneré a apuntarenas A tu playa a esconder Y ser Que debo retornar Y ser Y ser Y ser Y ser